Viva las emociones de la segunda vuelta del campeonato de la segunda P del INAFA Estadio José Joaquín Barquero Soto de Paraíso 10 de la mañana El aguerrido equipo del Robin Murray de Cachí se enfrenta al Valencia de Curridabad Los invitamos para que lo vivan lo disfruten en vivo a través de TVCD Deportiva y las diferentes páginas de los equipos participantes Este domingo a partir de las 10 de la mañana 10 de la mañana Doble programación de la segunda B del INAFA Los esperamos ¡Suscríbete al א the end CC por Antarctica Films Argentina